LEMINENCY Que los lápices estornuden por una gripe mental que no sé cuánto me dure Y dudo que se me cure, no se apuren, soy el pure que hace pure cualquier pista No más de los pocos que vive de ilusiones pa' ser realista El arte hace al artista, ya el artista no hace arte Por eso hay raperos que en todos lados ya la ves en ninguna parte Trato de darte razones que motiven un sentimiento pa' hacer de calma el arma Que dispare pensamientos al viento Es que ahora el talento se vende y el amor se compra Y ahora que un enemigo es que un amigo que se vuelve en tu contra en contra Das paz en la paz de la tierra si entierras El motivo que te aferra, serle fiel a guerras perras Erra, indicar un par de cosas en la sociedad Pa' eso está mi rapa, personas sin personalidad No tardarías mis temas porque son muy feos, ni modo Hago canciones, rompo ilusiones y sin coros, mongolos, corroboro Que yo no canto, solo pienso en voz alta Lo que es mejor a cobrar por cantar sin pensar lo que cantas Que no entiendes lo que escribo, no te aprietes tanto el durrao para un burra Tengo que escribir lo primero que se me ocurra, aunque me aburra Es que las cosas han cambiado, yo mucho he evolucionado Lo que antes le daban tan quemado Tan malandrizado por el combito y carajito que tiene al lado Que creen que pa'o porque llevan contado los tiros que al cielo han disparado Si hubiesen matado los que han matado cuando han cantado No hubiese tanta gente y al metro yo entrara relajado Yo sigo encerrado haciendo rimas, lástima, autoestima Pa' los que hoy en día todavía subestiman a Benzina Raponder No soy malandro, soy un hombre Desde que tengo uso de razón, a la razón no le dan uso Por las calles donde cruzo, todos quieren ser profesores Pocos son los precursores de un buen ejemplo que sirva Sin querer salía en revista y soy el éxito a la pista como un conquistador No por favor, tratenme de señor Son veinticuatro al portador Soy un error mijo y voy de lo peor a lo mejor Abróchense el cinturón que este estilo va pa' rato Somos el vivo retrato de un buen pacto con el cielo Que no hay dioses conchivas, ni santos calvos, ni trelos Que nacieron entre camellos Hechos por obra y gracia de un sentimiento bello Aquí todo es por amor Unos quieren olear por mol, otros dicen que la vida es dura Mastican una ternera blanda como su gordura Son mi propia conjetura Somos unos inconformes Dicen que el mundo es redondo Pero yo lo veo deforme Mi cuaderno es un informe Los diré hasta que me colme la paciencia Cantándome la vacila aunque parezca penitencia Esa es la ciencia Doctores que diagnostican un estado de emergencia Seis curas en el hospital Rap popular la eminencia Donde no me interesa tu nivel de economía He visto a rechos que le violan sus derechos La policía, la vaina está agodía No alcanza el tiempo pa' todo Lo miro sin anteojo, hacen falta por los ojos Censuran al rapero y guerra en Israel y en Kosovo Mientras se matan en petarios, tracen cebo en los caobos Tranquilo, si sabes guardar secreto El infierno es mejor si el paraíso me falta el respeto Tengo anhelo de corto cabello y larga sonrisa Perfecta, pero me corrige perfecta en la pizza Y que por los ingredientes Si todo está en la mente soy docente En mirada seria hago cara sonriente Si te gusta bien, de bien que bien Y si no, de pendiente Blue, el mata mentira Te odia quien te admira Delacalles.com Leminenci Flercy Flercy Hola Hola a ser muy matón Por esto es rap Y aquí hay que rapear No lo hacen mejor que nosotros No ¡Suscríbete al canal!